Regaladoras, señoras y señores, y fíjense bien, estamos aquí con Marilé, que ya se hizo, bueno, una vendedora estrella, pero ella no puede participar, porque en este momento va a participar el señor, ¿cómo se llama usted? Mario Huerta. Oiga, ¿por qué le pensó? ¿Se me hace que es un hombre falso? ¿Queré? Pues no sé, ¿sí se llama Mario? A ver, ¡Mario! ¡Ni volteó, ni volteó! Y a ver, mijo, vente para acá, ¿cómo te llamas tú, mijo? Polo. ¿Polo? Polo. Oye, Polo, ¿pero te llamas Polo? Bueno, Apolinar. ¡Híjole, yo pensé que se llamaba a Leopoldo, Apolinar, qué bonito nombre, tus papás sí que batallaron! ¡Mi Marilé, a ver, mi amor, bueno, fíjate bien cómo va a ser la onda! Ellos lo que van a hacer es tratar de venderle más al público, y el que sea mejor vendedor, ¿qué se lleva, mi amor? Pues no sé, dime tú. ¡Se lleva un disco de trapeador, Marilé! ¡No la quiero! Oye, ¿no los quieres dar, hombre? ¡Qué bárbara! ¡Qué pudo, me salió la Marilé! Oye, es que hay tantas sorpresas que ya no sabía que ibas a regalar el día de hoy. Ah, pues fui autografiado por ti ahí con tu manita. Y también se llevan las invitaciones para la posada de La Mejor TV, que ya es mañana, y que todo el mundo está hable y hable y hable para ver si tenemos, pues se habían venido para acá, aquí las tenemos, así que pues ya saben, fue, la verdad, una verdadera gustada. Bueno, prueba esta mandarina aquí en el puesto de Don Mario, están bien buenas, ¿eh? ¡Invitamos a toda la gente! ¡Qué bárbaro, Don Mario, es la mejor mandarina que he probado! ¿De verdad que vi enrique y vengo? Pues ahí está, dígese bien, usted ahí tiene gente y entonces lo que usted tiene que hacer es tratar de vender. ¿Cómo gritaría? Luego viene Apolinar y también grita acá bien fuerte y quien lo haga mejor, pues es obviamente quien se lleva los premios. Y un beso de Marilé en el caché, te los han abusado tampoco. Y en verdad va a conocer a Don Mario, y dice una, dice dos, y dice tres. Señora, aquí eres exquisitos, melones, pase. ¿Qué fue eso? A ver, Marilé, enséñale cómo se va. A ver, espéreme, mira aquí. Señorita, algo de fruta, señorita, véngase, pásenle. Estamos regalando discos, conciertos, boletos para la radio. Hijo, esto se me fue la clientela. ¡Qué bárbara! No, mi amor, acá me iba a apolinar, tú eres mi gallo. Pero, pero, ¿dónde está la gente? Pues ahí está. ¡Qué bárbaro, lo espantaste con tus gritos! A ver, mi amor, dice una, dice dos, y dice tres. Más despacito, pásenle señora, ¿qué va a llevar? Oiga, ¿qué le damos? ¿Qué va a llevar? Ah, sí, estoy guapo, ¿verdad? ¡Ay, qué! Son unos pésimos, unos pésimos vendedores. Yo les voy a decir cómo se debe de vender. Señora, señora, señorita, pásenle. Aquí tenemos la fruta más buena de la temporada. Usted lo tiene que comprar, porque la verdad no lo va a encontrar en ningún otro puesto. Aquí se lleva lo mejor, aquí se lleva lo más rico, aquí se lleva lo más jugoso. Pásenle, pásenle y cómprele con Don Mario. Yo me merecía el premio, mano. Pero no se preocupe. Se ha ganado un disco. Se llevan sus discos. Entregale su besito, Marilé, mi amor. Don Mario, a ver que se lo entregue Marilé, que le den su beso. Y por supuesto, su invitación mañana para la posada, su invitación y también una playera que se la vamos a dar a ti, mi amor, para que ya te cambien esas garras y aparte vuelves a su guapo. Señores, nosotros nos vamos y regresamos. No se vayan un videíto que van a disfrutar muchísimo. Esta es la regaladora y esta es la mejor TV. ¡Suscríbete al canal!